A ver amigos, este pedo ya está por comenzar, justamente ya estamos dentro del inmueble, dentro del estadio, dentro del Deutschsteding de la ciudad de Reynolds, California, y les explico amigos, este vine al primer partido de Redlands FC, justamente en la inauguración del equipo, primera vez militando, este por primera vez militando en esta liga, después jamás volví a venir a un otro partido amigos, porque cabía... Hola amigos, que tal, como están, como se encuentran el día de hoy, espero que muy muy bien, espero que todos se encuentren excelente disfrutando de un hermoso día, el día de hoy les saluda nada más y nada menos, el mismísimo amigos, ya saben, PapiRequi86, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Amigos, que tal, como están, yo aquí encantadísimo de saludarles nuevamente en un nuevo video, la verdad que lo estoy amigos, el día de hoy, el día de hoy la neta tenía dos opciones de haberles blogueado, la primera era haber ido a Los Ángeles y haberles blogueado el partido entre Los Ángeles FC contra el equipo de Seattle Sanders, un partidazo que la verdad, bueno, no lo perdimos amigos. Y la otra era, pues venir a este lugar donde estamos en estos precisos momentos, la ciudad de Redlands, California, para transmitirles a todos ustedes el partido entre Redlands FC contra el equipo de los caballitos de mar del sur de California, el equipo de la mirada, claro que sí amigos, y bueno, optamos por la segunda amigos, estamos acá en la ciudad de Redlands, California, como muchos de ustedes ya conocerán, este lugar donde estamos ahorita, que es este callejoncito muy fotografiable, para todos aquellos que quieran venirse a tomar una foto bastante épica y subirla a Instagram, aquí es el lugar amigos. Y bueno, aquí iniciamos el video, ahorita despuesito de aquí nos vamos hacia el estadio, hasta al Deutsche Stadium, para pues transmitir esto de lo que pase en el partido entre Redlands FC contra los Seahorses de la mirada, no, South Carolina Seahorses. Vamos para ahí. A ver amigos, ya llegamos, ya estamos acá en el inmueble, en el estadio, miren por acá, ya está el estadio, ya los preparativos ya están. Y bueno, este les comentaba que tenía dos opciones, ¿verdad? Escogí esta por muchas razones, o sea, las dos tenían sus pros y sus contras, ¿verdad? El ticket no fue la opción, o sea, la entrada de Los Ángeles FC, por ser miércoles, bajó hasta 15 dólares, amigos, o sea, muy barato. Pero más que nada la distancia, o sea, ir hasta allá es como una hora y media. Entre semana se puede volver hasta dos horas, ¿verdad? Entonces, este, pues la ciudad de Redlands prácticamente aquí, precisamente donde estoy, me queda literalmente no más de 10 minutos, amigos. Y aparte, que pues me estuvieron diciendo, no manches, te proclamaste como un hincha de Redlands FC, viniste a la inauguración y después te desapareciste, además volviste. Y no, pues la mierda es que sí, ¿verdad? Entonces, bueno, pues otro partido también estaría chido, ¿no? Así es que vamos a ver qué peps. No manchen, amigos, el día de hoy sí llegué súper temprano, pero así era, así era, o sea, así lo planeé. Miren. Ahí ya están los balones ya listos para que salgan los equipos a calentar. Y bueno, acá en las gradas, justamente esta sección, esta que está en mero, en mero en medio de las gradas, es donde se ubica la hinchada, ¿verdad? Es el supporter section de, pues, de este estadio, ¿no? Que tal vez pueden decir, está muy pequeño, pero pues se parece al estadio donde va a jugar el mes, la neta. O sea, el estadio de Inter Miami, el Deutsche Stadion no tiene nada que envidiarle al estadio donde va a jugar Leonel Messi. Fíganme, si no, las batacas son igual de aluminio. Así es que, Messi fans, un estadio similar a este es donde va a jugar su querido ídolo. Pero ahí ya vemos al equipo visitante, amigos, que ya salió a calentar también. Y bueno, ya estamos muy, muy, muy cercas de que de inicio esto. Justamente son las 6 con 26 minutos, ya un poquito más de media hora. Pero, como les había dicho anteriormente, o sea, la gente cada vez se va dejando ver más. Y es que, la verdad es que no hay ningún lugar donde el sol te cubra, o sea, una sombra que te cubra el sol. Y bueno, mucha gente opta por venirse casi, casi hasta que pinte el árbitro, ¿verdad? El inicio del encuentro y bueno, pues, ya lo chido que ya se está dejando ver más gente. Ahí vemos ya el equipo local, que va muy bien. Solamente han perdido uno. Y este, ahí lo vemos tocar. Ahí lo vemos tocar. A ver, amigos, este pedo ya está por comenzar. Justamente ya estamos dentro del inmueble, dentro del estadio, dentro del Deutsche Stelium de la ciudad de Redlands, California. Y les explico, amigos. Este, vine al primer partido de Redlands FC, justamente en la inauguración del equipo. Primera vez militando, este, por primera vez militando en esta liga. Después jamás volví a venir a algún otro partido, amigos. Porque cabía... Ah, no mames. O sea, can you see by the dawn to the light, what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming? Whose broad stripes and bright stars through the perilous fight? O'er the ramparts we watched were so gallantly streaming? And the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave O'er the land of the free and the home of the brave? A ver, amigos. Justamente estaba diciéndoles que ya estábamos dentro del estadio y todo lo demás. Cuando de repente ni me di cuenta que ya estaban los jugadores listos para darnos honores a la bandera. Y es que hace un ratitito los estaba grabando ahí abajo calentar. Y esto fue súper rapidísimo. O sea, no se tardaron absolutamente nada en salir de la cancha y cambiarse y de volada salir. O sea, fue cuestión de menos de cinco minutos. No les miento. Y bueno, ya hicimos honores a la bandera. Así es que ya dieron las alineaciones de ambos equipos. Y bueno, ahorita vamos a ir acá con los ultras porque ahorita vamos a alentar. No, no, comienza la joda, amigos. Ya sé, ya no el estadio, ahora sí. Así es que acompáñenme. Vamos a darle. Vamos a darle. Vamos a darle. ¡Gracias! 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 chéquense la entrada amigos o sea no está nada mal hace 45 minutos no había nadie y ahorita ya está casi llena está al gradería así es que vamos por un chesquito con un partido es el final de un final de dos años seahorses cero renflers a200 y rafael A ver amigos, acaba de terminar la primera mitad Este, va uno por cero Ganando el equipo local, el equipo de Redlands FC, y bueno justamente Íbamos por algo de tomar cuando se finalizó El primer tiempo amigos, así es que volví a subir Y todavía no voy por algo De tomar, pero bueno ahorita vamos para allá Porque el segundo tiempo Se va a poner aún mejor, así es que amigos Acompáñenme, vamos allá abajo Vamos allá abajo a ver que este Que hay, a ver que puestos hay El día de hoy. Inició el segundo tiempo Y bueno el partido sigue uno por cero Ganando el equipo local El equipo de Redlands FC Y este, bueno pues hasta el momento No se ha movido el marcado Todavía se encuentra así Este, bastante parejo Ya en esta segunda etapa Del partido, la cual bueno pues Sorprendentemente Al final llevo mucha gente Les había comentado que Llegué justamente yo 45 minutos Antes de iniciar el encuentro Y no se veía No se veía ni un alma amigos Pero no, finalmente Hubo muy buena entrada Vamos a ir a ver esa jugada de peligro A ver si Se llega a concretar Para el 2-0 amigos ¡Gracias! 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 A ver la banda esto ya está a punto de culminar Ya vamos en el minuto 79 con 48 segundos De tiempo corrido Bueno pues ya Prácticamente 10 minutitos para que finalice el encuentro 1-0 todavía Lo sigue ganando El equipo de casa El equipo de Redlands FC Y bueno Queremos que caiga otro Porque en un descuido Puede caer uno de los De las sirenas De los De los De los caballitos de mar Del sur de California Así es que bueno Vamos a ver si cae el segundo amigos Ahora amigos Este pedo ya culminó Este El partido quedó 1-0 Así es que Bueno Este Muchas gracias Por habernos acompañado Una vez más A un nuevo video De PapiRequi86 Recuerden que si les gustó el contenido Vayan Y denle Like Y suscríbanse al canal Ahí vemos que la gente ya Va Este Pues encaminándose Hacia afuera ¿No? Y bueno Pues finalmente Obtuvimos otros 3 puntos Que nos Ponen En primer lugar Nuevamente Y bueno Esto dependiendo De lo que hizo El El equipo Que iba Arribita De nosotros Ojalá Hayan empatado O perdido Para de esa manera Colocarnos Ahora si En la cima De la tabla De la tabla De la tabla De la tabla Gracias.